El Consejo Nacional Electoral El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó este viernes en sesión extraordinaria un proyecto de resolución en el que solicitan al gobierno de Venezuela reconsiderar la convocatoria de las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, aseguró que acatarán las decisiones del Consejo Nacional Electoral. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, respaldó la resolución de la OEA sobre Venezuela y aseguró que el continente expresa su preocupación por la crisis en el país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, considera que la oposición no está pensando en Venezuela, sino en los intereses de sus partidos, debido a que no participarán en las elecciones del 22 de abril. El Ministerio de Defensa de Colombia desmintió que el ejército esté reclutando venezolanos, como aseguró el gobierno de Venezuela. Samuel Boncada, viceministro de Venezuela para América del Norte y representante en la OEA, afirmó que la resolución sobre Venezuela en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de esa organización es una nueva agresión contra el país. Eduardo Fernández rechazó a través de su cuenta en Twitter la postulación como candidato presidencial y aseguró que no ha aceptado ninguna candidatura. La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, afirmó que la resolución de la OEA sobre Venezuela demuestra el estruendoso fraude que es la derecha venezolana. El presidente ejecutivo del partido Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez, afirmó que las elecciones del 22 de abril no cuentan con las condiciones necesarias. El registro electoral que será utilizado para las elecciones presidenciales del 22 de abril será auditado el próximo 26 de febrero, de acuerdo con el calendario publicado por el Consejo Nacional Electoral. El diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, desmintió las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, y aseguró que las exigencias hechas por la oposición en materia electoral estuvieron apegadas a la Constitución. El director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Gustavo González López, confirmó la detención de dos ciudadanos que pretendían secuestrar al expresidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. El diputado Juan Andrés Mejías aseveró que la persecución contra el partido Voluntad Popular es por la negativa de esa organización a participar en los comicios presidenciales del 22 de abril. El ministro de Ecosocialismo y Agua, San Ramón Velásquez, pidió a los militantes del PSUV cohesión ante la amenaza de países que pretenden desestabilizar la soberanía nacional. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, denunció que recortar el periodo de los diputados electos en el 2015 es una acción inconstitucional e insistió en que cualquier modificación a la Carta Magna debe ser aprobada en una consulta nacional. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, aseguró que la explosión de un condensador en la fase C en la subestación Yaracuy trajo como consecuencia la interrupción del servicio en ocho estados del país. La gobernadora de Táchira, Laidy Gómez, condenó la falla que dejó sin luz por más de 15 horas a varios estados del país. El Ministerio de la Salud distribuyó medicamentos e insumos médicos en cinco estados del país a través de un plan de dotación. El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, señaló que no es justo que no se consigan medicamentos para salvar los órganos de los pacientes transplantados. El ministro de Transporte, Carlos Osorio, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de las principales distribuidoras de cauchos en el país para evaluar mecanismos que solventen la crisis de abastecimiento en el sector. El diputado a la Asamblea Nacional, Omar Ávila, enfatizó que no se deben adelantar las elecciones parlamentarias. Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, aseguró que hubo una reducción en el índice de asesinatos, secuestros y accidentes viales en ese estado. En Marinas, ganaderos temen un nuevo bajón en la producción de leche y carne debido a la falta de insumos y créditos. Autoridades del Banco Central de Venezuela, en un encuentro con mineros, analizaron la propuesta de un sistema de transacción de oro a pequeña escala. En el estado Zulia, la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios, denunció que la interrupción del servicio eléctrico generó 95% de pérdidas en el sector. En el estado Nueva Esparta, el Sindicato Único de Transporte acordó reajustar sus tarifas en el servicio. El vicerector académico de la Universidad de Carabobo, Ulises Rojas, informó que en menos de dos meses han renunciado 50 profesores de escalafón. Migración Colombia informó que el número de ciudadanos venezolanos que ingresan a diario a territorio de su país disminuyó 30%, esto 15 días después que el presidente Juan Manuel Santos ordenara incrementar el rigor de los controles fronterizos. La Fiscalía de Guatemala acusó por delitos de fraude y malversación de fondos al expresidente Álvaro Colón y otros 12 funcionarios de su gobierno. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Para todos, gracias por su atención.